Estamos iniciando la segunda fase del programa Plan Borrón y Cuenta Nuevo. Es un plan que fue establecido por nuestro Ministerio como órgano rector con la finalidad de activar un sistema nuevo de recaudación que vendrá a mejorar los procesos que tenemos actualmente y lograr una mayor recaudación de los recursos necesarios para mantener la sustentabilidad financiera de la Corporación Eléctrica Nacional. Este plan Borrón y Cuenta Nueva en su segunda fase va a ir dirigido a los estados Lara, Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo donde esperamos abordar más de 1.660.000 usuarios del sistema eléctrico en esos estados. ¡Suscríbete al canal!